Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vida entre Bits en donde platicamos de los juegos que nos han afectado a nosotros y a nuestros invitados de manera positiva o negativa durante nuestras vidas. Y bueno, estoy aquí con un gran invitado y con mi estimadísimo amigo Fire. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionado porque en este capítulo, como todos se habrán dado cuenta por el título, vamos a hablar del primer juego indie que hablamos en este show y nos tomó no sé cuántos episodios en tocar uno, aunque hay varios que tienen como varias vibras indies y el invitado es un gran amigo también, entonces. Déjenlo presento, se llama Mario Carvallo Sama y ha sido desarrollador de juegos desde el 2014. Empezó en los primeros años de Hyperbeard y en el 2017 tuvo la oportunidad de irse a Stugan, una cabaña en medio de la nada en Suecia, donde trabajó en un juego de doblar la ropa. En el mismo año empezó Detrás del Pixel, un podcast en el que platica con varias personas de la industria de videojuegos con el fin de documentar su trayectoria. Los últimos años he estado trabajando de manera independiente entre desarrollo web y desarrollo de videojuegos, con tres juegos lanzados en el último año. Esta vía la escribió a él, obviamente, pero creo que se le olvidó una de las cosas más importantes de su carrera que fue horchata.club. ¿Cómo estás Mario? ¿Nos podrías platicar tantito de horchata.club? Claro, ayer un gusto estar aquí con ustedes dos. Para los que no sepan, tengo una página de servicio fan hacia el agua de horchata, que empecé con unos amigos donde intentamos coleccionar las mejores aguas de horchata de México y del mundo. O sea, creo que, no me acuerdo si hay del mundo, creo que sí hay una fuera de México, pero fue como mi primer proyecto web de, o sea, como de mi tiempo libre, algo que quería, quería practicar ciertas habilidades y me gusta mucho el agua de horchata, entonces se me hizo la mejor manera de. Veo que recomiendan la de Coloboc, me encantan las empanadas ahí. Sí, Coloboc es muy bueno y su agua de horchata está bastante buena también. El pan de miel. Sí, mil hojas. Como que justo me acuerdo que fue una noche que estaba con un amigo y quería él aprender a programar y me dijo como, ay, si hacemos una página web, y justo, o sea, nuestra idea era que siempre íbamos a taquerías o cosas del estilo y nos gustan tanto el agua de horchata como la de Jamaica, pero en mi, o sea, mi opinión siempre es mejor la de horchata si está bien hecha, pero si no está bien hecha, pues mejor te vas por la de Jamaica. Y era como esta intención de saber cuando ibas a un lugar si pedías la de horchata o la de Jamaica. Y entonces es la idea que tiene todo el mundo de, ¿por qué no haces el Foursquare de, bueno, si sigue existiendo Foursquare cuando escuchen esto, este, ¿por qué haces el Foursquare de tacos o, ajá, la guía de tacos de la Ciudad de México? Y era nuestra manera de hacer eso pero con aguas de horchata y me eché toda la página en una noche y luego de eso creció a, bueno, se volvió más bien una cuenta de Instagram que ahí sigue viva por si la quieren seguir. Y también era como chistoso, o sea, de que siempre le decía a alguien como métete a horchata club y pensaban que iba a ser algo muy, este, muy malo. Y cuando eran aguas de horchata era una muy buena sorpresa. Como que la mayoría de la gente reaccionaba así, es lo que me da muchísima risa. Además de que esas son tus habilidades de programación para hacer este tipo de cosas que se me hace increíble. La gente escuchaba horchata.club y era como, ¿qué me estás diciendo que entre? Y luego, ah, de aguas de horchata. Y luego como que les brillaban los ojos de, ah, qué padre, deberías de meter tal y tal, porque tenemos esta relación por alguna razón, como muy fuerte con el agua. Este... Y me llegó a pasar hasta justo en Stugan, tenía una compañera española y cuando le conté de horchata club se emocionó muchísimo y luego se enojó demasiado porque dijo, no, es que esto no es agua de horchata, el agua de horchata original es de chufa. Sí. Ajá, la española. Y cuando la probé dije, no, me quedo con la, con mi arroz con leche. Esa es orzata, esas son otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, ha sido un gran tema de conversación. Y, o sea, me cuesta cada año porque cada año tengo que pagar el server y el dominio. Creo que todos tenemos pecados de esos. Sí. Y siempre hay un momento de, tal vez ya sé el año donde, donde debería de tirarla, pero no puedo. No puedo. Me gusta mucho. Creo que, creo que tengo un amigo, si mal no recuerdo, era un gran amigo que se llama Yeduan, que tenía un dominio que era marialadelva. Bueno, marri.io. O sea, que terminaba así como toda la URL. Y es algo muy de programadores web, el andar agarrando dominios por, por la broma y luego no saber qué hacer con ellos. Como que siempre, todos mis amigos tienen algo así. Sí, creo que uno de mis pecados más grande fue que en una clase, porque he dado clase en, en la UP y en, y en otra universidad, en Cocos, este, Cocos School. Y di una clase de web, me acuerdo. Y estábamos, o sea, aprendiendo. Como ya estaban cerrando su proyecto, ¿no? Y justo les dije como, ¿qué quieren de última clase? Como aprender a subir su página a un dominio o, u otra cosa, no me acuerdo. Y fue como, ah, no, sí lo del dominio. Y en vivo, en clase, este, agarré y les dije como, ok, ¿qué dominio les gusta? Y entonces empezamos a buscar y encontré uno de, no sé, menos de un dólar el año, porque era como punto lo que sea. Y lo compré en ese momento y, o sea, como en diez minutos ya estaba la página arriba con el dominio y estaba como chistoso el dominio. Y todos los alumnos fueron como, ah, ¿a poco así de fácil es tener como mi, mi dominio? O sea, como, ajá, de que todos empezaron a pensar como en ideas de dominios chistosos. Y fue como, uy, no, ya empecé esta, esta, esta nueva generación de gastar en dominios inútiles. Y siendo que hoy en día ya nadie se sale de las tres redes sociales, ¿no? Sí, sí. Ya nadie entra a los dominios. Justo, si alguien llega a comprar un dominio y a subir su propia página web, gracias a esa clase sería muy feliz. Recuperando las tradiciones. Y ahora que lo pienso, yo no agarré, un día se me prendió el foco así de Antonio, Antonio.io, pero también Artemio y Mario tienen eso mismo y seguro no los tienen, ¿verdad? No, no, fíjate que lo consideré, pero me quedé con el dominio, pues, el dominio más viejo que tengo tiene apenas 20 años. Va a cumplir 20 años este año. Apenas. Apenas. Bueno, es que hay gente, conozco otra gente que, pues, tiene más, ¿no? Claro. El último artículo que leí de dominios era que ya podías comprar dominios con emoji. O sea que... Órale. Es un emoji punto... Y creo que eso, Cajajistán o una cosa así, es el único país que tiene ese resolver name o lo que sea. Y todo empezó porque... Ajá, salió en Hacker News la noticia de que alguien había hecho un servicio de correo con dominios de emojis. Entonces, puedes tener como el facepalm arroba... Bueno, Mario arroba facepalm. No, no se presta para scams. No, para nada. Sí, no, no, no. Y justo decía el dude en su blog como de su nuevo startup. Estuvo muy difícil porque ningún correo llegaba porque todos lo mandaban a spam directito. Sí, no, no inventes. Está... Es todo un asunto. Oye, y en el formato de Vida Entre Vids siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten una anécdota que tenga relación o que sea adyacente a videojuegos. ¿Te gustaría compartirnos algo? Ah, sí. Justo tenía otro juego como de propuesta para el día de hoy que me gusta mucho. Creo que es de... De los pocos... O sea, era el único juego creo que de Nintendo que había en mí. O bueno, que había salido en consola de Nintendo. Ya no sé. Pero el punto es que es Conquer Bat 4 Day. Y durante mucho tiempo era como mi respuesta default para cuál es tu juego favorito. Y siempre decía como Conquer Bat 4 Day. O sea, ya mucho tiempo después pensándolo ni siquiera creo que lo jugué como lo suficiente para justificar esa respuesta. Pero obviamente me lo dieron de una manera muy especial. Y creo que ya he contado esta historia, pero fue como en la secundaria. No, en la primaria. Y un amigo, o sea, como de mis pocos amigos que tenía, porque justo me acababa de cambiar de escuela. Entonces, sí, estaba como en una escuela muy grande con muchísima gente y todos que ya llevaban seis años ahí. Y era como mi primer año en esa escuela. Entonces no era tan fácil tener amigos. Y uno de los amigos que hice, me acuerdo que era muy mal hablado. Y para mí eso era como muy novedoso. Entonces me caía muy bien por eso. Y fue a mi casa y se llevó Conquer y nos encantaba el Conquer Multiplayer. Y hasta, o sea, eso sí, yo creo que sigue siendo de mis partes favoritas de ese juego que la parte de Multiplayer de Conquer se me hacía increíble. Y tiene varios minijuegos y uno de ellos es como que es unas, este, como unos, bueno, como unos animales ahí que están robando un banco. Tienen como una bolsa de dinero que está en el centro del mapa. Y entonces todos tienen que ir a recogerla y llevársela a su bóveda, ¿no? Pero si alguien te pega, este, con, cuando tienes esa bolsa de dinero, va regresando y va saltando como, como al centro del mapa. Y era una época donde, o sea, yo no compraba videojuegos. O sea, me tardaba mucho en comprar un videojuego porque siempre era como de mi dinero. Tenía que ahorrar de lo que me daban mis papás, este, irlo ahorrando hasta que me alcanzaba para un cartucho. Y que siempre era de segunda mano porque, pues, no, no me alcanzaba para los cartuchos de, este, nuevos. Y mi amigo de repente un día llegó y me dijo que se iba a ir a vivir a Estados Unidos. Y justo el día que me dijo, llevábamos jugando Conker un buen rato y al final del día me dejó Conker y me dijo, ah, te lo regalo. No, me lo voy a llevar a Estados Unidos. Y, o sea, me encantó eso y, o sea, le saqué muchísimo jugo ese juego porque también a mi hermano le gustaba mucho, entonces jugábamos mucho los dos. Y, pues, nada, o sea, es como, es un juego que me trae muy buenos recuerdos. Y luego, o sea, salió el de Xbox y me acuerdo perfecto que al principio estaba súper enojado porque justo, o sea. Censurado. Ajá. No, y quita todo lo censurado porque ni siquiera jugaba tanto la historia de Conker. En primera se me hacía muy difícil. Yo era, o sea, siempre he sido muy malo en los juegos en general. Y la historia de Conker se me hacía así imposible y como que controles 3D se me hacía muy difícil. Cuando salió en Xbox, me acuerdo que mucha gente se quejaba de eso y yo estaba muy enojado porque habían cambiado el multiplayer. El multiplayer era totalmente diferente al de 64 y era la parte que yo recordaba como que era la que más me gustaba. Pero al final terminé ganándole mucho gusto al multiplayer del de Xbox. También creo que era un gran multiplayer igual y creo que es como, o sea, sí lo han citado, como de los inicios de los MOBAs. O sea, como que, ajá, no había muchos juegos del estilo y tiene una fórmula parecida a lo que terminaron siendo los, o sea, Dota, League of Legends y cosas por el estilo. Entonces, también lo llegué a disfrutar tanto. Entonces, también traigo muy buenos recuerdos de ese juego. Y ahí fue cuando pasé por primera vez la historia porque ya era más grande, ya tenía más experiencia jugando videojuegos. Seguramente la versión de Xbox corría mejor, o sea, de alguna manera, o tenía mejores colisiones o lo que sea. Y se me hizo más fácil pasarlo. Y también, o sea, me llegó a gustar muchísimo la historia, aunque era gag tras gag. Ajá, era como Matrix, todas las cosas noventeras del mundo estaban ahí. Y justo como jugándole a lo grotesco, ¿no? Como el rey. Sí, muy real, ¿no? Ajá, ajá. Y me acuerdo que eso me encantaba. O sea, el del de 64 en que aparecía y empezaba a cortar como el símbolo de, ajá, de Nintendo 64. Se me hacía lo más rebelde y en esas épocas era como, uy, sí, soy igual de rebelde que esta. Lo percibí igual, nada más que ya más viejo. Sin embargo, ¿ha cambiado tu perspectiva del juego? Digo, independientemente de la nostalgia y del multiplayer. Claro. Del juego en sí. Hace mucho no lo he jugado. Creo que hoy en día se me hace un poco más, pues justo como, se me hace así mi adolescencia, ¿no? Entonces como que ya cringeo de un buen de cosas de mi adolescencia. Sí, sí. Ajá. Sí, y creo que la historia, o sea, ciertas, o sea, cosas que me daban risa, ya no me darían risa muy probablemente y las vería hasta muy ofensivas. Pero, ajá. Pero hay cosas que, o sea, creo que en cuanto a gameplay, lo sigo, o sea, sigo creyendo que el multiplayer es un, es un gran juego. O sea, el de la historia, ajá, como que siempre me ha dado un poco igual. La historia creo que es malo el gameplay. Ajá. O sea, creo que es mal diseño de niveles y mala precisión de controles. Claro. Pero me acuerdo que me encantaba el, la versión, o sea, como el nivel de Matrix. Ajá, sí. Claro, todos. Ajá. Estaba súper bien. O sea, como me sentía muy bien. Me sentía Neo en ese momento. Y no, o sea, creo que sí hubo un juego de Matrix, pero no creo que lo haya hecho tan rico. Lo hizo Conker o, bueno, no sé por qué no lo jugué, pero sí me sentía muy bien. Pero es que tenía la actitud exagerada, ¿no? Y eso ayudaba muchísimo. Es como el arcade de todo esto, ¿no? O sea, de todas estas películas. Y creo que es un juego que se disfruta muchísimo jugándolo con amigos. Quizás solo no sea lo mismo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y justo, o sea, bueno, para mí eso era el multiplayer, ¿no? Y me acuerdo perfecto que ibas como a la, a la caverna y, a la taberna y ponías como los cheats para desbloquear como, este, personajes diferentes. Y había como una ardilla súper, que yo no conocía ninguno de estos personajes porque no había jugado la historia. Entonces, como para mí se me hacía súper extraño que, que hubieran, o sea, metido como todo este personaje que se veía increíble, se veía súper varas e increíble. Y es como, ¿para qué le hicieron nada más para que estuviera escondido detrás de este chitcock para jugarlo en el multiplayer? Y luego ya entendí como, ah, pues claro, era como el modelo que usaban para el enemigo en, en esta parte de la historia, ¿no? Y luego lo reutilizaban en el, en el multiplayer y ya. Pero como que en ese momento sí me volaba la cabeza como tanto esfuerzo que se había en algo que muy poca gente iba a ver o que la gente no iba a disfrutar tal vez. Y solo era por el hecho de, de, pues sí, hacer un personaje cool, ¿no? Y, sí. Pero siempre se valoran esos juegos que, que tienen una unión con una persona, ¿no? Está, y un momento especial. ¡Qué padre! ¡Claro! Sí. Pero bueno, ese no es el juego del que veníamos a hablar en este episodio. Digo, estuvo bueno el detour y a mí no me tocó, este, el juego, pero de lejitos lo vi así, siempre se me hizo, sí me daba esa impresión de que era como, como dices, muy irreverente y punk. Queryl. Ajá, como que, como que quería, aspiraba a hacer esta cosa, ajá, para la chaviza, ¿no? Para, para los jóvenes del momento. ¿Cómo va a salir esto en Nintendo, no? ¡Claro! No, o sea, y justo empezaba con eso, ¿no? Que te, 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 te ponías una súper, este, feda y entonces despertaba como con un blackout de que no recuerda. Yo no creo que ni entendía eso, era como de, pero por qué, o sea, como por qué no recuerdo de dónde vino, ¿no? ¿Por qué está caminando todo lento? ¿Está enfermo? O sea, como, sí pensaba que estaba como enfermo el estómago. Había muchas cosas que me pasaron, ajá, totalmente encima de la cabeza y que no entendía hasta, yo creo que la versión de Xbox. Y creo que fue lo que me hizo jugar, porque ya en la versión de Xbox era cuando entendía más los chistes y entonces, por lo tanto, sí quería jugarlo más, ¿no? Y en, en el de 64 lo jugué enteramente por el gameplay del, del, del multiplayer, del multiplayer, que creo que es lo más valioso de todas maneras, entonces. Sí, creo que sí. Es como cuando ves estas caricaturas con las que creciste y te das cuenta que hay un montón de albures y dobles sentidos y es como, ah, caray, no lo, no lo percibí en su momento. Y eso que este es explícita, ¿no? Sí, sí, o sea, en Cocker se me hizo un poco mal porque, ajá, porque si era como, o sea, no, no estaban ocultándolo de ninguna manera, o sea, no había un... Sí, eso se trataba. Sí, 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 era, era eso, todo. Pero bueno, eh, el juego del que venimos a hablar es Braid, desarrollado por Number None, que de hecho no había pensado nunca el nombre del estudio, como que no lo había, siempre lo relacionaba más al creador. Tampoco es la tarjeta que lo dijiste. Tampoco, eh. Y publicado por Number None en casi todos lados, excepto en Xbox 360, que ahí fue publicado por Microsoft. El director o creador de este proyecto es Jonathan Blow. El género, es Platformer, o Puzzle también, como que tiene, es una unión de ambas. Y fue lanzado en Xbox 360 el 6 de agosto del 2008. Y entre 2009 y 2010 salió en Windows, Mac, PlayStation 3 y Linux. Como que sí tuvo estos ports después del de Xbox. El tiempo para vencerlo es, en la historia normal es como de 5 horas y si quieres hacer todo, como de tal vez 7 a 10. No es un juego muy largo y es un juego del género, bueno, no del género, pero el subgrupo de juegos independientes. Pero sí tienes que ser bueno para esas 5 horas, ¿no? Yo creo. Sí. Mario, pues cuenta, empezamos, abriamos la conversación de este juego contándonos por qué ponerlo en tu lista y por qué querer hablar de él. Claro. Ah, pues cuando me invitaste y me dijiste la dinámica, ¿no? De buscar un juego del que quería hablar, agarré Steam, que estaba en mi compu, y me puse a ver como los juegos que había completado. Y como ya lo dije, normalmente soy malo en los juegos. Creo que hoy en día ya soy un poco mejor, pero siempre he comparado con mis amigos que juegan muchos juegos. Siempre soy malo. Y por lo tanto no he acabado muchos y Braid es uno de los pocos que tengo casi todos los logros en Steam. El único que me falta es el de Speedrunner y la verdad es que no me interesa hacer el de Speedrunner, entonces como que creo que así se va a quedar. Y ajá, entonces como que listé esos juegos que sí había acabado y ahí estaba Braid. O sea, entre más avanzó, ya después de que te había dicho y más me puse como a intentar volverlo a jugar y investigar un par de cosas de Braid. O sea, me da mucho gusto haber escogido ese juego. Me di cuenta de que sí es de mis juegos favoritos de toda la vida. Y también, o sea, yo creo que después de Conker, la siguiente vez que me preguntaba alguien como, ¿cuál es tu juego favorito? Y ya que había descubierto Braid, la respuesta por default era Braid. Bueno, y probablemente lo sea después de este trip que me eché a investigar. Algo que sí me entristeció un poco es que me acordé que va a salir una nueva versión de Braid. Así es. Braid de aniversario y hubiera estado increíble hablar de Braid ya que hubiera salido, ¿no? Porque seguramente va a salir con, o sea, según tengo entendido, va a salir como versión realizada HD. Este año, ¿no? 2021. 2021. El primer cuarto, ajá, comentario del desarrollador, que era lo que más me interesa. Y dijeron que primer cuarto del 2021. Entonces yo supongo que va, o sea, digo, si se cumple la fecha, pues saldrá en menos de un mes. Ajá. Hubiéramos tenido como ese contenido extra, pero creo que lo interesante va a ser que si la gente que lo está escuchando se pueda, si no lo ha jugado, se va a emocionar. Este, y va a tener esta edición nuevecita, recién salida del horno para probarlo. Bueno, la razón por la cual jugué, este, Braid, de hecho, este, o sea, en parte fue por, bueno, una gran parte fue por Indie Game The Movie. Y la razón por la cual vi Indie Game The Movie es porque hubo una, este, un screening en universidad, creo, y creo que fuiste tú, Artemio, el que lo organizó. No lo organizé yo, pero, pero estuve ahí. Lo organizó Oscar. Ah, ok, ok. Pero creo que tuviste algo que ver con los subtítulos o no? No, no, realmente no. Ellos hicieron la traducción, la hizo Atomix, este, y pues fue a cargo de, de, de ellos, ¿no? El producto. Yo hice una proyección de otra película de 100 yen. Sí. Con los subtítulos que hice yo. Ah, ok. Pero esta, esta la hicieron ellos. Yo hice esa proyección a raíz de esta proyección que hicieron ellos. Ya, sí. Justo me acuerdo que fue como ese momento donde empecé a meterme como otra vez a los videojuegos porque hubo mucho tiempo donde los dejé de jugar y consumir porque yo pensé que ya no me gustaban. O sea, ajá, como que hubo una época donde la gente que jugaba videojuegos en mi alrededor jugaba Halo, FIFA y, bueno, muchas cosas como de, como de Xbox y justo el primero del 360 y ya no me sentía tan identificado con eso. Y hasta que no llegó Indie Game the Movie y vi como estos proyectos que se veían muy diferentes y muy interesantes para mí fue que, fue que retomé los videojuegos y me acuerdo que dije voy a jugar los, todos los juegos que han salido en esta, en esta película, ¿no? Y creo que de los primeros fue Braid. No sé si fue Fest o Braid, pero pues era esa época en la que volví a empezar a jugar videojuegos y sí me puse a la tarea de acabarlo y también como que tus amigos que habían ido conmigo a ver la película también lo querían, lo estaban jugando. Entonces como que esa plática con ellos de como cuando vas encontrando cosas o vas descubriendo, este, ajá, como un contexto sobre el juego, pues lo vas platicando, ¿no? Entonces como que fue una experiencia que me gustó mucho y hasta el día de hoy sigue siendo como del, ajá, de los juegos que más me gustan y como siento que es de los mejores finales de un videojuego que, que ha habido, este, o de los que he jugado, ¿no? Porque tampoco es como que haya jugado todos los juegos. Sí, no, no se preocupen, no vamos a dar spoilers, vamos a, vamos a ir alrededor de la situación, pero sí concuerdo que el final es, es interesante, pero no lo jueguen esperando el final, porque el camino es, es, este, es muy interesante, ¿no? También de paso. Yo no soy muy fan de cómo se expresa la historia, porque, y esto no es spoiler, ¿no? Como que tienen estos libros que van narrando ciertas cosas, este, entre capítulos, y a mí se me hace eso como una versión muy floja de, de narrativa, ¿no? Como, aquí hay un libro y es como, ah, pues chale, pues ponlo en el contexto del juego de alguna otra forma que no sean unos libros. Se me hace como flojo. Pero, y, y la historia como que a manera muy sencilla es salvar a la princesa, ¿no? Como muy inspirado en Mario, de hecho tiene como mucha, mucha fórmula de eso. Este, y yo creo que sí podríamos hablar, pero lo podemos dejar en alguna otra parte de la conversación, porque como dices, y de hecho Jonathan Blow tiene una frase, frase directa donde dice, no se trata del destino si no es acerca del camino. Como, it's not about the, it's about the journey, not the destination. Y creo que, aunque hablemos de la historia del juego, yo no, no sé, no siento que, porque el, el, las mecánicas, el puzzle, los niveles son mucho más interesantes, este, por sí mismos que la historia. Y creo que sí se agregan y se, y se unen y tiene mucho que ver uno con el otro, pero aún así se pueden disfrutar de manera. Entonces, aunque se espolearan toda la historia, le queda el sazón de los niveles. Sí, creo que, eh, es, es muy importante como introspección y, y como elemento narrativo. A pesar de que, sí, están los libros y es muy explícito, es como un preludio inverso a lo que me comentabas que te molestaba del libro de Gedele Sherivar, que quizá hay muchos paralelismos. Eh, el preludio aquí es el que te molesta y el contenido te funciona. Pero, la, lo que te está dando en esos libros, aunque pueda sonar pretencioso en su forma de escritura, es relevante a las mecánicas que te va a presentar, ¿no? O sea, es, es, es muy consistente en esa preparación del concepto y, y autocontener conceptualmente una integridad entre las dos cosas, aunque están divorciadas, ¿no? Como mencionas. Y justo, bueno, yo tenía la misma opinión que Fire antes de, o sea, hace una semana. Oye, y me acuerdaba mucho de esta parte del juego, ¿no? Y justo tenía el mismo como de, ha, game designer. Claro que hay una mejor forma de poner la historia dentro del juego, ¿no? Y, a partir de estar viendo muchas pláticas que dio Jonathan Blow y de estar viendo varios videos de, como de análisis sobre justo el juego, él, él lo dice mucho como de, esto es la, o sea, esto es súper intencional lo que hice aquí, ¿no? O sea, y puse los libros aquí y, y es un wall of text que tú vas a entrar y leer. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que no le va a interesar esto, o sea, simplemente no, o sea, no estoy intentando hacerte, interesarte por la historia. Hay dos niveles en la apreciación de, de todo medio artístico, según Jonathan Blow, este, que es como la primera parte en la cual vas como descubriendo la capa más sencilla y, y vas disfrutando como justo en el caso de Braid, resolver los puzzles y vas apreciando todo ese level design y game design que tiene. Pero si, si te gusta demasiado el juego, puede que llegue un momento donde intereses, te intereses sobre la otra capa que hay, que es donde él dice que es truly get, o sea, entender a full de lo que él estaba intentando hacer con ese juego, ¿no? Y a mí me pasó totalmente, o sea, yo pasé el juego la primera vez hace ya muchos años y me acuerdo que pasé muy por encima la historia y medio, este, la fui leyendo y hasta que no lo acabé, no fue que me interesó un poco, o sea, muchísimo. Ajá, ajá, exacto. Y ahorita que lo empecé a jugar, o sea, porque todavía en esa época, como que ya estaba medio, pues sí, este, bueno, no harto del juego, pero ya, o sea, volverlo a jugar nada más para leer los libros, este, no, no me interesaba tanto. Pero ahorita tengo muchísimas ganas de volver a jugar el juego y ahora sí me voy a detener en cada libro justo para analizar estas conexiones que todo el mundo dice que tiene, ¿no? Entre el, entre las mecánicas y el nivel y, y es eso, es como de, pues tal vez al principio no te interese, ¿no? Y si, y si no te interesa, no te voy a poner este bloqueo para que tengas que echarte este libro para, para poder disfrutar del juego que también es bueno, es un, o sea, como todo este otro nivel lo vas a disfrutar independientemente de la historia, pero si lo disfrutaste lo suficiente y quieres clavarte un poquito más, aquí está este otro nivel de, este layer donde puedes llegar a disfrutar muchísimo más lo que te estoy presentando aquí. Sí, nomás iba a decir que mi, mi, o sea, creo que está muy padre la historia simplemente y creo que tiene todo el sentido y entendiendo de dónde viene Jonathan Blom porque es algo que en su siguiente juego vuelve a ser, este, de otra forma diferente pero, pero lo sigue haciendo, yo solamente era como, lo, lo hace muy, muy consumible, ¿no? Porque de hecho si terminas el juego siempre puedes regresar a leerlo, pero es como este folletito donde viene como, ah, bueno, aquí hay más información, como si tuvieras que jugarlo con un wiki de lado, que no lo necesita porque justo está como lo suficientemente separado, pero, pero siento que, sí, se me hace flojo más que otra cosa pero funciona muy bien para lo que está haciendo y, de hecho, ahorita que hiciste la comparación con Godel, Escherbach, creo que, sí, se siente muy así, donde hay una parte de una forma y luego otra pero en el formato tiene sentido. Es figura y fondo y te está mostrando dos caras de la misma moneda con distintos lenguajes, en mi opinión. Y, y a mí las dos me parecen muy buenas, pues, como que ya que te clavas en la textura del texto y lo entiendes y el título que le pone también a los libros y a los niveles es muy relevante, o sí, sí, sí caza muy bien esas cosas y, digo, está hecho con toda la intención. Claro. Sí, digo, obviamente sería muy difícil lograr la expresión de esos conceptos con puro gameplay, ¿no? Por eso te tiene que explicar lo que significan esos conceptos para él en el contexto del juego antes de, de aventarte al nivel. Y valdría la pena, perdón que les robo un poquito la palabra, mencionar que el platform empieza con un platforming sencillo en donde hasta sientes que te están, este, pues, básicamente menospreciando como jugador en el tutorial, ¿no? Porque es, es sumamente básico, se siente como de párvul, pero justo está hecho para que contraste, ¿no? Es, es esta mecánica en la que hay un nivel de introductorio donde te ponen pictogramas y lo que hacen los botones y te ponen un ejemplo de la acción en el momento. Pero inmediatamente, en algún momento, te van a matar. Y cuando te maten, ya sea pasando el tutorial o durante el tutorial, va a salir que puedes apretar otro botón para regresar el tiempo. Y esta es la mecánica principal, no la única, y esto se va bifurcando y se va a explorar de distintas maneras, pero es en parte la parte narrativa y mecánica funcional del juego, ¿no? Para quienes no lo hayan jugado y les interese tal vez saber qué es. Claro, y que está justo, o sea, lo planeó Jonathan Blow desde el principio. Este, me eché una plática donde va enseñando como todo su, porque hoy hay varias versiones que hubo de Brave, ¿no? La primera fue con su arte de programador, que fue la que se ganó varios premios, de hecho. O sea, fue como cuando empezó a agarrar, este, fuerza el proyecto y que lo llevó, creo que a GDC y a varios lugares y a partir de eso empezó a generar mucho ruido. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que el proyecto era bueno y que tenía como lo necesario para llegar a algo importante y entonces buscó un artista que lo ayudara a hacerlo, ¿no? Pero si ves desde su primera versión, que es esta, donde de verdad son como bloques azules contrastando con un fondo ahí café horrible, este, él decía, yo se lo mandaba a mis amigos y no les decía la mecánica de regresar el tiempo porque siempre me lo imaginé como ese momento donde de repente te das cuenta de que puedes regresar el tiempo y cuando lo regresas es como un, pero que, o sea, como que ahí es cuando entiendes que este, o sea, este juego no va a ser un platformer clásico, porque justo dice, al principio lo estás jugando y es un platformer X, ¿no? O sea, está malo, podríamos decir en, por varias como cosas, no. Sí, la mecánica es tosca, ¿sá? Exacto, y es como, y todo esto es medio a propósito para que llegue ese momento y te des cuenta que lo importante no era todo esto que estuviste haciendo en el tutorial, sino regresar en el tiempo y que sea la mayor, o sea, como bajé tu expectativa lo más posible para que en cuanto piques ese shift y regreses tantito el tiempo, te huele la cabeza, ¿no? Y creo que, o sea, hoy en día se me hace muy difícil, porque yo entré a jugar Braid ya sabiendo de qué se trataba, ¿no? Ya habías visto la película. Ajá, exacto. Entonces creo que está difícil, o sea, bueno, tal vez hay gente que sí le, le siga, o sea, siga teniendo ese momento, pero me parece como un momento increíble y justo se lo estaba enseñando a mi pareja y en cuanto piqué el botón de shift y regresé me dijo, ¡ah, qué increíble! Y fue como así, o sea, sí, sí está, sí está muy cool y está muy bien lograda. Que, 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 que estás acostado, jugando y te sientes, ¿no? Ajá, 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 exacto. Ah, es en serio, te giras la gorra hacia atrás. Exacto, porque, porque efectivamente se siente soso, ¿no? Exacto, sí. Se siente, los controles se sienten flojos, este, las colisiones no se sienten lo más precisas posibles. El arte es muy extraño, ¿no? El arte es muy extraño, me gusta. A mí me encanta, o sea, se me hace increíble, pero he escuchado de mucha gente que no le gusta nada. Y de hecho, o sea, también me puse a investigar sobre, o sea, porque yo ya sabía que Edmund Macmillan, el de Super Meat Boy, y luego The Binding of Isaac, había participado en el proyecto y había escuchado que había hecho como assets para el juego, pero nunca los había visto. Entonces me metí a buscarlos y hay un screenshot de, creo que es Destructoid, una, una página de Estados Unidos de juegos donde habla sobre la versión de Edmund Macmillan. Y el, el que escribió la nota decía como, la verdad es que yo prefiero mil veces la versión de Edmund Macmillan porque la de, la final de Braid se me hace súper pretencioso y que es una crítica que sí, que escucho mucho de Braid, como de que es un juego pretencioso, pero, o sea, yo creo que, o sea, es de los pocos que, que se han atrevido a, a, a intentar ser tan artísticos. Y es algo que se me hace muy curioso de Jonathan Blow porque es esta persona que todos lo conocen como un genio de la programación, pero al mismo tiempo sé que tiene un lado artístico que no, o sea, donde aprecia mucho varias partes del proceso de hacer el juego, ¿no? Como que no se quedó solo en la parte de hacerlo técnicamente impresionante, sino que no descansó hasta que se viera de una manera artística que él, este, que fuera con su visión, ¿no? Porque ahí justo si ves la de Edmund Macmillan, este, no tiene nada que ver con lo que terminó siendo y se siente como algo mucho más plano y más videojuego, o sea, más como algo clásico que te encontrarías en un videojuego. O sea, si llegaron a jugar a alguien hominid porque salieron por la misma época, es algo parecido, ¿no? Entonces, como, si pudo haber funcionado, tal vez... No le da carácter, ¿no? Ajá, exacto. Edmund es muy game y game. Es como hace cosas muy de videojuegos, sí. Exacto, y es como, y Braid no era, o sea, nunca intentó hacer eso y lo ha dicho Jonathan Blow mil veces. Mi intención de Braid no es divertir a la gente, o sea, yo voy a películas y hay veces donde, pues sí, te le entretienes, ¿no? Pero hay veces donde sufres y, o sea, digo, en Braid no creo que sufras, pero, pero sí hay momentos donde tal vez no te la estás pasando bien. No te piensas, es un puzzle, no es un platformer, o sea, sí, sí, sí tienes los elementos de platformer, como bien dijo Fire, pero el core es que es un puzzle, ¿no? Lo pulido son los puzzles y lo pulido es el level design y, como dices, el arte siendo introspectiva y este, este sentimiento como de pintura que hasta con el agua, ¿no? Se, se diluye un poco. Sí. Es, este, da ese sentimiento y creo que una parte central de esta expresión es la música. Por lo menos para mí fue uno de los elementos más importantes, como tomó música de uno de estos servicios en línea y la adaptó y parece que la música está escrita para el juego, de lo bien escogida que está, ¿no? Me encanta el soundtrack de Braid y es de esos, este soundtrack que lo tengo como en repeat varias veces de mi vida y justo cuando aprendí eso también de que no era música hecha para el juego, sino que él la consiguió y luego la, o sea, la fue acomodando en el juego como iba funcionando y justo para la mecánica de regresar el tiempo que sonara bien, me voló la, y ese es el lado artístico que siento que a veces no se le da como importancia de Jonathan Blow de que sí tiene, o sea, sí es una persona muy programadora, sí tiene muchos discursos de sobre programación y habla mucho del tema, pero también tiene este lado enteramente artístico que, o sea, que si juegas sus juegos te das cuenta, ¿no? Sí, creo que, creo que como, nomás como una nota ahí lo de que decías de los premios fue el IGF, este, del Independent Game Festival, se ganó el de Game Design del 2006 que era con esta versión con arte, pues un poquito más feíto, este, previo a que se uniera este David Hellman, que es un artista de cómic, este, y que le dio como ese, esa, esa vista final, que luego a mí me, 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 se me, se me hace medio gacho que no sea tan mencionado porque, digo, no es parte de la visión del autor final, sino es algo que se le añadió, pero, pero siento que también levanta mucho el juego. A mí en particular me parece súper interesante y atractivo porque sí parece que estás jugando con, con pinturas en un museo o algo así. Sí, el hecho de que sea una comisión no demerita que haya cumplido con la visión, ¿no? Sí. No, y se ve que, o sea, tradujo perfectamente lo que, o sea, el juego a algo totalmente diferente, ¿no? O sea, como que hizo muy bien esa, ese trabajo. Habla mucho de esta visión de autor, ¿no? Que luego se habla mucho del cine de autor y esto creo que es uno, además de uno de los primeros videojuegos indies modernos, que justo empezaron a darle forma a esto que ahora, que este subgrupo de juegos que se llaman los indies, este, del punto moderno, porque siempre ha habido, pero de ese tiempo para que es de los primeros. También ese es el concepto del juego de autor donde sí está muy pasado por la visión de Jonathan Blow y no, no hay nada que no él no hubiera querido ahí, ¿no? Al escoger la música lo hizo así y este estilo, o sea, cumplió muy bien en lo que se necesitaba para el proyecto, pero es algo que tuvo que haber pasado por él muchísimo, ¿no? Al punto en el que, porque él tenía una cosa muy clara que quería representar y es lo que termina siendo el juego. Y creo que a veces le damos más peso a, bueno, pensamos en estos creadores, directores, mucho más en otros contextos cuando sí es un trabajo más de equipo y luego cuando sí es un trabajo, digo, no lo hizo solo y es evidente, pero sí es mucho su visión y por eso siento que a veces se siente raro porque sí lo está haciendo muy para cierto, ni siquiera para cierto tipo de personas, creo que solo está haciendo lo que quiere hacer. Ajá, es un proyecto muy personal, ¿no? Y se puede ver en muchísimas cosas. Sí, o sea, quiere que lo represente, quiere que lo exprese. Claro, o sea, su intención era expresarse él de alguna manera, no tanto hacer cualquier otra cosa. O sea, no se quedó en nada más la mecánica interesante de regresar el tiempo. Y justo que la mecánica de manipulación de tiempo es algo que a mí también me voló la cabeza cuando la vi en el momento y lo pone, eleva el nivel de dificultad hasta con respecto a un platformer de precisión, por ejemplo, como Super Meat Boy, que era lo que andaba por ahí eventualmente flotando también. A esto lo hace creo que más complicado porque no estamos acostumbrados a ver el tiempo, a entender el tiempo de esta forma, ¿no? Es que es de pensar. Claro. Y ejecutar. Sí, pero justo como esta manera de ir para atrás, este... O adelante y a interactuar porque justo se va partiendo la mecánica. Siempre es jugando con el tiempo. Y me imagino que hacerlo debió ser mucho más difícil de lo que es para nosotros jugarlo porque no es un juego fácil. De jugar, sí, es accesible, pero resolver las cosas y hacerlo bien, todo, sí te toma tiempo. Pero justo porque conceptualmente hay un sustento y eso es lo que hace que sea consistente. O sea, cada uno de los niveles, no voy a polear más allá de lo que mencionamos que era más bien como el gancho para que no lo haya jugado que se interese, pero todos los niveles tienen sus variaciones de la mecánica, como dijo Fire, en donde se explora un concepto y ese concepto se presenta de dos maneras en esos libros que mencionas. Se presenta desde el face value, ¿no? El valor así nominal, en donde te dicen cuál va a ser el concepto con el que se va a estar jugando y luego cómo afecta al ser humano ese tipo de concepto. Y el gameplay es una variación de su interpretación de cómo ese concepto afecta a nuestra percepción aplicado a mecánicas. Hay un quote que me encantó, creo que fue en un video de los mil que estuve viendo, que creo que también habla de una parte muy importante de la filosofía de diseño de Jonathan Blow y es que Braid es como un metroidvania en el cual en lugar de estar desbloqueando habilidades, desbloqueas nuevas formas de pensar y justo que tiene esta mecánica en la cual tú puedes ir avanzando en el mundo aunque no hayas agarrado ciertas piezas y luego puedes regresar y agarrar esa pieza y no es que justo hayas tenido una nueva habilidad, sino que tal vez ya entendiste el problema de una manera diferente y entonces tuviste ese eureka moment y regresas y como, ah, claro, así la puedo agarrar, ¿no? Y así la agarras y, no sé, me gustó mucho porque creo que, o sea, como lo ha dicho Jonathan Blow, justo esa siempre ha sido su intención cuando diseña los juegos porque, bueno, The Witness y Braid los dos son muy puzzles y llega a haber puzzles que pueden ser muy difíciles. Como, no quiero que te frustres, o sea, mi intención no es que dejes de jugar el juego. Sí, su filosofía es que aprendas de los errores en lugar de ser castigado, ¿no? Exacto, exacto. Y, bueno, o sea, Braid claramente es eso, ¿no? De que puedes regresar en tiempo. Y eso que mencionaste de regresarte no solo en el tiempo, sino tú en tu experiencia, jugando con estos conceptos de espacio-tiempo, básicamente, porque es tu yo del futuro, regresa al problema del pasado, resolverlo con una nueva perspectiva, ¿no? Sí. Que es el mismo concepto aplicado en un metanivel. Totalmente. Y creo que justo en su siguiente juego, que es The Witness, se nota muchísimo más esa intención. De hecho, como que se siente como la versión elevada en la abstracción de lo que estaba tratando de hacer, porque los juegos son completamente diferentes en estilo y en tipo, excepto que son puzzles, ¿no? Pero creo que ahí se nota mucho como parte de una cajita y va ampliando mucho más cada vez lo que se puede hacer alrededor de eso. Y eso me parece muy interesante a mí, en general, de él. Porque Jonathan Blow, yo no soy muy fan de él como persona, pero sí de su trabajo. Y siento que, hablando del juego de autor y porque se nota mucho su voz en lo que hace, y digo, además de que su voz está en todos estos videos y está muy presente él en todos lados, se presenta a veces como arrogante y se nota. Por eso, como que esto que dices, ¿no? De que es pretencioso, es porque esa es su voz y su manera de expresarse a veces. De nuevo, soy muy fan de lo que ha hecho, no tanto de él, o tal vez es de su manera de ser, no sé, me parece muy chocante. Pero sé que Mario sí es muy fan, porque recuerdo varias conversaciones donde hablabas de que consumía sus streams, ¿no? Donde estaba hablando de este nuevo lenguaje que quería inventar porque no le daba suficiente lo que existía y todo eso. Pero, ¿podrías hablar un poquito más de eso, Mario? De tu relación con Jonathan Blow. Mi relación inexistente con Jonathan Blow, pero... O sea, digo, porque no lo conozco personalmente, pero sí es cierto que lo he seguido desde... O sea, desde que vi The Kingdom Movie, como que sí tuve esa época en la que seguí mucho a todos los indies que pude haber encontrado en ese tiempo. Y obviamente el primero que encontré fue Jonathan Blow, bueno, y Edmund Macmillan y Phil Fish, ¿no? Y después de que Phil Fish desapareció, pues quedaban dos. Este... O sea, entiendo la queja de Jonathan Blow y tengo varios amigos que he escuchado como, ¿por qué no les cae bien, no? Y lo entiendo totalmente. Yo creo que siempre... O sea, tampoco estoy de acuerdo en su manera a veces de lidiar con ciertas cosas y que a veces puede llegar a ser muy duro con ciertos comentarios que hace. Pero creo que... O sea, que también es un ser humano, ¿sabes? Como que... Estoy seguro de que si hablaras con muchas personas de las que nada más escuches de vez en cuando en línea y te quejaras de así como, oye, pero es que la otra vez dijiste esto que estaba muy manchado, diría como, ah, bueno, pues sí, se me fue. No, o sea, como no... No lo siento que lo haga tan de mala leche y siento que la gente luego lo pone en este pedestal de genio... Este... Malvado que... Ajá, que trata mal a las personas, ¿no? Y no creo que sea su intención porque justo si te pones a escuchar sus... O sea, tal vez no a leer sus tweets, pero a escuchar sus pláticas de más de 10 minutos, casi siempre viene de un lugar de intentar ser mejor y ayudar a la gente, ¿no? O sea, como que nunca sale con esta intención de hacer... O sea, de hacer sentir mal a las personas o hacerlas sufrir de ninguna manera. Y a veces como que cuando tuitea, pues no se lee así, ¿no? Y obviamente pues te expresas muy diferente cuando estás hablando que cuando estás escribiendo un tweet. Y su trato no es suave, ¿no? No sabe tener el trato. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Ajá. Y que tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, no me gusta la idea de, ah, soy inteligente y por lo tanto soy poco inteligente emocionalmente y por lo tanto te voy a tratar mal a las personas. O sea, yo creo que si eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que eres malo tratando a las personas, deberías de trabajar en tratarlas mejor, ¿no? Pero, o sea, esa es mi opinión muy personal. O no ponerte en posiciones donde trates muchas personas. Claro, pero ahí sí ya, o sea, por ejemplo, eso no es tanto su... Por ejemplo, de los juegos que han salido de él, como que no he escuchado nunca cosas malas de su ambiente de trabajo, por ejemplo. O sea, como de... Ajá, de compañeros de trabajo que se hayan quejado de que los trate mal, sino simplemente en internet ha tratado... O bueno, no ha tratado mal, le ha hablado fuerte o fríamente a gente del internet que se me hace como el menor de los pecados. O sea, espero que ningún día salga algo peor de él, ¿no? Y ahí sí, pues, ajá, probablemente deje de caerme también. Pero ni siquiera es que me caiga bien, sino que comparto mucho de sus ideales en cuanto a diseño de videojuegos y en cuanto a programación en general, ¿no? Y se me hace una persona muy interesante. Entonces, como que por ahí es donde le consumo mucho. También me gusta mucho que comparte mucho de lo que hace. O sea, hay un blog de The Witness, por ejemplo, que sí, o sea, les interesa el desarrollo de juegos y sobre todo como diseño de ambientes. Está súper bien hecho y habla mucho sobre tecnologías que él hace a mano. Se lleva mucho con una persona que se llama Casey Muratori, creo que es, que es un developer que también tiene un canal de YouTube que se llama Handmade Hero, donde tiene, creo que ya son como 300 videos o más de como dos horas cada uno, de él haciendo un videojuego desde cero. O sea, como literal sin ninguna librería de gráficos ni nada y todo en C++. Y es como, ¿cómo hacer un engine totalmente desde cero, no? Y a partir de eso empezó una conferencia que se llama Handmade Con, donde justo invita a personas que hagan herramientas como más crateadas desde cero ellos para estudios grandes y estudios pequeños. Por ejemplo, estuve invitado, Tommy Refence, el de Super Meat Boy, y dio una plática sobre su engine. O sea, que, ok, tal vez yo no soy alguien que hace engines, por ejemplo, pero me interesa mucho ese tema la mayoría de las dos. Entonces, disfruto mucho consumir ese tipo de cosas. Y él es alguien que empuja mucho a no usar, este, o sea, no usar cosas ya hechas nada más por usarlas, ¿no? Y que hay un camino por el hacer tus propias cosas y por qué es valioso y por qué vale la pena hacerlo. Entonces, me gusta mucho consumir lo que él hace en cuanto a ese sentido. Por ejemplo, ahorita que estuve investigando de Braid, encontré su blog viejito de Braid, y habla de Braid ya que salió, ¿no? Y habla mucho de problemas que, pues, llega un punto donde, o sea, que no había pensado en ellos, ¿no? Habla de su sistema de partículas y como esto cuando es un sistema de partículas en un videojuego, pues es, ah, sale esta bolita y se mueve random en la pantalla hasta que desaparece, ¿no? Y entre más Braid te das cuenta que hay partículas por todos lados, entonces al parecer es algo muy importante. Y estaba súper mal optimizado, y una de las razones es porque las partículas tienen que cuando regrese el tiempo, regresar en su trayectoria random hacia donde estaba, ¿no? Para que se sienta bien. Es como, jamás se me hubiera ocurrido que ese hubiera sido un problema, ¿no? Pero ahora que lo dice, suena a, o sea, yo ya me hubiera topado con 300 de esos y probablemente hubiera abandonado la idea. Y hubieras quitado las partículas porque son completamente estéticas, ¿no? Exacto, exacto. Algo, ajá, algo por el estilo, pero pues no, o sea, es alguien que soluciona ese tipo de cosas. Yo no diría que son estéticas completamente porque, ¿cómo describirías el paso del tiempo cuando lo congelas y lo regresas? Digo, además del personaje que se mueve, pero creo que sí es una cosa para evidenciar de dónde viene y a dónde va. Sí, pero mecánicamente no tienen funcionalidad, pues. Ajá. Es para transmitir el mensaje. Tienes razón, pero no es esencial, pues. Ah, sí. Es esencial en la expresión y en eso tienes toda la razón. Y hablando de eso, ¿cómo te encontraste tú con el juego, Fire? Creo que en ese momento, porque yo también a través de Indie Game The Movie y no sé si lo jugué antes o después. De hecho, hice mucho memoria y no me acuerdo cómo llegué a jugarlo. Estaba pensando si Mario me lo había recomendado porque también en esas épocas donde lo jugué, fue cuando empecé a... Que también entré a los juegos, vi esta película, empecé a trabajar con Mario en los principios de Hyperveed. Entonces, como que todo eso está muy complicado y no sé cómo llegué a él. Seguro porque, pues, era de los más mencionados de Indie y yo me estaba metiendo mucho a ese mundo descubriendo todo lo que había ahí porque me estaba también adentrando como desarrollador. También salió en uno de los primeros Humble Bundles, que creo que es donde mucha gente lo consumió por primera vez. O sea, fue del primero o segundo Humble Bundle. Sí, porque yo no tuve Xbox 360 y fue hasta que lo jugué en computadora o en Play, tal vez. Pero era por ese tiempo, más o menos. Y justo por si los que quieren... Ajá, los que vayan a jugarlo porque tuve esta experiencia. Lo tuve que comprar tres veces de lunes a hoy porque lo estaba jugando en Steam y no encontraba la manera de empezar un nuevo juego sin borrar mi juego viejo. Y como sí me había costado mucho trabajo pasarlo, no quería borrarlo y me estaba negando. Dije, bueno, pues lo compro. O sea, lo bajo del Humble Bundle. Seguro ahí lo tengo. No lo tenía en mi Humble Bundle. Entonces lo compré en el Humble Bundle y no logré que corriera en Linux. Y luego lo bajé para Mac. Y también es... O sea, es para una versión de Mac vieja que ya cambiaron mil cosas de la Mac, entonces ya no puedes correrlo. Y pues no tengo Windows ahorita como para andar corriéndolo ahí. O sea, creo que también lo intenté en Goh. Tampoco pude. Y encontré escondido en los settings como tres niveles abajo de que sí puedes tener save slots, pero está muy escondido. Entonces digo, pues si alguien llega a tener ese problema en Steam. No sé si en otras plataformas llega a ver. Estén los save slots, pero por lo menos en Steam sí. Sí, la preservación digital es algo bastante difícil. Y justamente yo ya lo pagué dos veces porque yo lo compré de lanzamiento en 360. No directamente... Aunque estaba consciente del juego y todavía era creyente en los servicios digitales en ese momento, en 2008. Pues Renzo me marcó por teléfono y dijo Ya sabes cómo es. ¡Ve! ¡Baja Braid! Dije, pues ya lo vi. ¿Sí está bueno? Sí, bájalo. Y ya dejé de jugar lo que estaba jugando porque estaba jugando en ese momento Tales of Vesperia que acababa de salir. Acaba de resaltar. O sea, vean los juegos en el contexto que sale. Estaba Dead Space. Estaba Metal Gear Solid 4. Valkyria Chronicles, Prince of Persia y Bioshock Infinite. Era como que el contexto mainstream AAA que había en el momento. Claro. Pero llegó a hacer olas. Y en todos los sitios de noticias que leíamos que bueno, era muy distinto el internet de hace 12, 13 años que el de hoy en día. A la fecha de la grabación de este programa. Y esos sitios especializados pues sí le hicieron ruido. O sea, estábamos todos conscientes de que iba a salir esto porque este servicio nuevo de Xbox empezaba a traer juegos indies a las consolas. Y pues sí, lo bajé y sí, me enamoré y básicamente lo acabé en uno o dos días. Hice mi pausa completa de mi Vesperia para terminar el juego. Y pues sí, sí lo disfruté mucho y también lo contagié a mis compañeros de la oficina porque pues todos en ese momento tenían... Yo era principalmente de PlayStation pero sí, ellos eran más Xboxeros. Y pues era una exclusiva, ¿no? Era un servicio que era completamente exclusivo. Y Jonathan luego comenta que también sufrió, ¿no? En hacer esta adaptación y ser su... La versión original es esa. Y a la fecha pues yo ya perdí esa versión. Yo no puedo correr esa versión actualmente. Claro. Y pues sí, lo tuve que... Justamente para el programa pues lo quise volver a jugar y pues lo jugué en Steam que era la forma más fácil, ¿no? Sí, sí, ya. Sí. Porque hasta la fecha no hay una edición física. Claro. Y, o sea, esperemos que la de aniversario sí sea. Ojalá. Sí, yo creo que probablemente. Ahora, por gente como ustedes, al juego, digo, y por muchos otros le fue muy bien. Este, gente que lo compra varias veces para poderlo jugar. Parece que el revenue por lo que estuve indagando llegó, pasó de los 5 millones de dólares que lo que lo usó completamente para financiar su siguiente juego, este de The Witness que ya hemos mencionado un par de veces. Y a este juego en particular también lo hizo con recursos propios hasta cierto nivel porque a Xbox Arcade pues tuvo que haberle dado algo. Este, y dice que le... Bueno, hay un estimado de que le metió como 200 mil dólares al desarrollo que en su mayoría se fueron para este, el artista y para pagarse su vida durante todo este tiempo que lo estuvo trabajando. Bueno, creo que sí lo dice que cuando... O sea, antes de que el juego empezara a ganar premios estaba casi quebrado, ¿no? Y que... O sea, bueno, que es la historia de muchos indie developers pero justo yo creo que seguramente en esta época fue cuando le llegó el deal de publishing y a partir de eso le dio lo suficiente para sacarlo ya como... Porque, pues sí, si no hubiera contratado a un artista no hubiera quedado... O sea, no hubiera sido yo creo que... No hubiera tenido el impacto que tuvo. Y si no hubiera licenciado la música, ¿no? Que también se necesitaba dinero para eso. Claro. Al final de cuentas. Y yo me acuerdo que justamente en esta película de Indie Game de Movie que sale cuatro años después y le dio un segundo aire al juego, ¿no? Porque tuvo esa oportunidad de que en 2008 pegó fuerte... porque era el abre puertas del servicio y en 2012 pues volvió a tener un ingreso por esto mismo, ¿no? De la exposición. Y hasta parece que la película es el antagonista, ¿no? Este... Es chistoso porque es el que ya... O sea, todos los demás están sufriendo por sacar su juego y es el que... Él es el que ya lo sacó, ¿no? Y hasta habla un... O sea, siguen mucho menos a Jonathan Blow porque no es... No va de acuerdo a la historia de estos tres, ¿no? Que están justo en el mero momento donde van a... La edad, ¿no? Tal vez. Sí. Sí, también. Y... O sea, pero creo que él tiene unos insights ahí muy buenos y justo para... Hasta la gente que estaba dentro de ese... Se ve que era cercano y sigue siendo con... Con los de Super Midway por lo menos. Y sí ha compartido como su conocimiento. O sea, tiene también el Indie Fund que es como un... Ajá, un fondo de inversión para videojuegos indies. O sea, como que sí es alguien que comparte mucho de lo que tiene hacia la comunidad. Otro dato curioso es que el engine de Spelunky, el de Xbox también, era el mismo de Brave. Y justo ha hablado... Ah, sí se lo prestó. Ajá. Y ha hablado mucho este Derek Yu de cómo le costó mucho trabajo al programador y a él terminar el juego porque estaban usando el engine de Jonathan Blue y no entendían nada. Porque iba para atrás en el tiempo y decían como no, espérate, regrésate. Sí. Entonces, pues, o sea, se ve como una persona que ha ayudado mucho a la gente a su alrededor, ¿no? Pero también no creo que sea tan... O sea, no habla tanto de esa misión que hace. A lo mejor es porque se ve como Lex Luthor lo que da y habla como ese tipo de individuos, ¿no? Como muy... No quiero decir utilitarios, pero a veces así como con unas opiniones muy fuertes. Porque sí tiene una mente muy ingenieril, creo yo, muy programadora y muy directa. Aunque sí tiene todo este lado artístico como ya lo has mencionado. Pero sí es cierto, en esa... También la industria indie porque pues Derek Yu tenía como... Fundó también este... O heredó este Tixor's Forums que era un lugar donde se juntaba mucha gente, ¿no? Que ahí el developer de Heart for Alicia también ahí como que creó comunidad y muchos otros de esos tiempos. No era tanta la gente y como que sí estaban tratando de comunicarse y ayudarse mutuamente. Y de hecho, Indie Game The Movie también es un parteaguas muy fuerte, ¿no? Porque creo que trae al mainstream como que populariza el concepto de estos desarrolladores. A ellos los vuelve como estrellas particularmente. Sí, los hace rockstar. Los hace rockstar, sí. El punto de que Phil Fish sí se volvió muy... Implotó ahí en sus redes sociales y todo por eso. Creo que... No estaba pensando si hay varias otras películas que hablan como de la industria de juegos, ¿no? Como del lado de speedrunners, de concursos, etcétera. Hay un documental reciente en Netflix donde se adentran un poquito a tratar de explicar cosas de desarrollo y videojuegos, etcétera. Pero me atrevería a decir tal vez que este es de los más importantes o fuertes en popularidad, vamos, ¿no? Como en su relevancia histórica, pero al menos en popularidad. Porque sí te deja ver mucho y de nuevo, veníamos de estas ideas más grandes de los estudios enormes y estas inversiones y muy triple A, ¿no? Y estos son como un grupo de chavitos que se están muriendo por hacer esto y que al final tienen estas conclusiones bonitas, ¿no? En otro universo siguieron un puño de fracasados y no hubo nada. Otra historia fue muy diferente, pero además la llevan muy bien con una música increíble de Jim Goutier también que venía también de su momento de Sword and Sorcery como de ser conocido y no sé, no sé si se les ocurre alguna otra así de emblemática. Pues no. O sea, bueno, también es difícil, ¿no? Porque personalmente a mí me marcó muchísimo Indie Game de Movie entonces como que está difícil encontrar. Bueno, en el terreno pues sin duda es un parteaguas, ¿no? Claro. Y sí es cierto que si no hubiera sido por Indie Game de Movie tal vez Braid seguiría siendo Braid pero Jonathan Blow no sería una figura tan pública como lo es. No, y le dio un segundo aire por completo, ¿no? Porque ¿cuántos juegos tienen la oportunidad de estar bajo en el escenario cuatro años después del lanzamiento? Claro. Y más en un terreno Indie, ¿no? Sí. Y es mucho de lo que la ventaja de los Indies por así decirlo es que a veces pueden llegar a ser timeless, ¿no? Algunos. Y creo que es el caso de Braid que no importa si lo juegas hace diez años o hoy la relevancia está en lo que tiene no tanto en su tecnología o ya serían viejos. Me referías bien a ese punto de la tecnología, ¿no? Como te sucedió deja de funcionar. Claro. Y ese es un problema grave al cual por fortuna no se tuvo que enfrentar en ese momento, ¿no? Sí. Y además se le dio el Spotlight. Me refería más al Spotlight porque a muchos juegos Indie les pasa que son triunfan cinco años después, ¿no? De que se lanzaron. Sí. No, y se ve que ha sufrido el portear su juego. O sea, porque justo como es su engine y sí ha hablado de este tema bastante en sus redes sociales de como cada vez que tiene que tocar Braid otra vez es pelearse con todas las cosas nuevas que ha salido de Windows, Linux, Mac. Bueno, y consolas pues ya no, ¿no? Pero sí, de computadoras sí lo he escuchado quejarse muchísimo. Y que no es un problema del que quedas exento si utilizas herramientas, ¿no? O sea, si utilizas por decir algo Unity o pues de todas maneras tienes que estar ahí y de todas maneras vas a estar ligado a bibliotecas de como dijiste en macOS y no va a funcionar cinco años después y te vas a tener que meter y vas a lidiar con portar tu juego, ¿no? No, o sea, ¿qué pavor sería intentar actualizar un proyecto de Unity de hace ocho años ahorita para que corra en cosas actuales? Sí me daría miedo. Y es algo lo que o sea, hay compañías que se dedican a hacer eso porque es una labor titánica, ¿no? Claro. Sí, ya mejor le pagas porque alguien más se rompa la cabeza. Exacto. No, porque además ya tiene la experiencia. Sí, sí. Total. Estaba... A mí sí me gustaría o bueno, no sé tú, Artemio, no te gusta como spoilearle a la gente yo no lo siento tanto como un spoiler esta parte como más hacia el final de la historia y cómo hace todo. Digo, no lo tenemos que hablar no sé qué opinen ahorita ustedes. Podemos hacer el disclaimer de que le brinquen cierto tiempo porque creo que es algo importante de qué pasa en este juego en particular y que no es un juego tan grande y que de nuevo no te va a arruinar la experiencia porque existe en esta doble capa, ¿no? Está la capa del puzzle que es como jugar un sudoku muy difícil. Mira, pues si vamos a hacer eso lo que me gustaría hacer es que antes de eso porque mucha gente lo va a detener en este momento en lugar de brincarse que Mario nos platique de este de su podcast, ¿no? Ah, este pues sí tengo un podcast que se llama Detrás del Pixel este no tengo el número ahorita siempre se me olvida pero creo que van como treinta y tantos episodios más de treinta menos de cuarenta este son de aproximadamente una hora el formato es o sea el formato es intentar hacer a la otra persona hablar lo más posible y yo hablar lo menos posible pero son entrevistas con gente de la industria de videojuegos que en español o sea no necesariamente mexicanos pero pues obviamente como es la gente que más conozco pues es lo que más hay este pero sí o sea como que bueno empezó el proyecto cuando me salí de Hyperbeard justo para para irme a Suecia a una a una beca que me gané para hacer un proyecto allá y me acuerdo que en cuanto me salí de Hyperbeard fue como me como si me quitaran el el piso, ¿no? porque estaba en este mundo donde de cierta manera ya tenía solucionadas muchas cosas y una de ellas era como mi carrera ¿no? o sea no me tenía que preocupar sobre quién era yo dentro de la industria porque ya existía Hyperbeard ¿no? entonces en cualquier momento era como si necesito algo puedo decirle a Hyperbeard que que nos consiga un deal ¿no? o hable con esta persona o hable con la prensa o lo que sea y en el momento en que me decidí salir de Hyperbeard se perdió todo eso ¿no? fue como pues ahora soy Mario que este justo como no es común que la gente conozca a los que hacen los videojuegos o o qué hizo cada quien o por qué es relevante la persona detrás de lo que está haciendo y conocía yo mucha gente de la industria y me daban ganas de compartir sus historias y yo ya había escuchado muchos podcasts del estilo o sea uno del que era muy fan era Infinitamo que igual era este ajá eran entrevistas a desarrolladores y bueno también escuchaba Scorbe G ¿no? he escuchado Scorbe G desde el inicio y entonces como que tenía esta cosquilla de hacer un podcast me acuerdo que en la oficina habíamos hablado también mucho de eso y creo que todos nos compramos como micrófonos para hacer podcast y nunca los hicimos y no fue hasta que me salí y me sentí en este momento como de o sea no peligro pero como pues que cambió mi status quo que fue como pues tengo que hacer algo ¿no? y siempre había querido hacer esto entonces ¿por qué no lo empiezo a hacer? y como justo esta manera de compartir sobre todo todo lo que yo había escuchado a la gente y dar esta nueva perspectiva sobre las personas que están haciendo los juegos y están detrás de todo lo que implica la industria de videojuegos entonces pues bueno se llama Detrás del Pixel está en Detrás delPixel.com no he sacado episodios en casi ya medio año creo algo por el estilo la verdad es que es algo que hago totalmente por hobby y pasión y me gusta mucho o sea la parte que más disfruto es estar con alguien platicando en vivo entonces me ha costado mucho trabajo hacer eso en la pandemia obviamente entonces como que no no le he visto tanto sentido hacerlo este ahorita aunque varios me han dicho que o sea como que siempre me dicen como ah pues deberías de grabarlo como lo estamos grabando este ¿no? que está funcionando bastante bien y funciona el formato pero creo que soy un poco más egoísta y es como no quiero no quiero dejar de platicar con las personas en vivo ¿no? y creo que ya han surgido muchos proyectos parecidos que están o sea que también no es como que haya dejado al mundo sin este contenido ¿no? porque siguen saliendo podcasts del estilo pero lo vas a retomar pero ajá mi plan es retomarlo en cuanto se pueda y este también o sea siempre ha habido la idea de hacer más cosas ¿no? como escribir más contenido bueno tener más contenido escrito y y videos este de hecho hicimos un un video para el Game Summit MX del año pasado que fue el el intro del de este año del 2021 este y me gustó mucho como quedó entonces sigue siendo una de las cosas que quiero hacer como seguir este de alguna manera compartir lo que pasa en la industria de videojuegos en español ¿no? porque también pues lo que pasaba es que había yo conocía mucho este contenido pero siempre en inglés o en otros idiomas y y nunca dándole la voz a estas personas y mientras estuve viajando porque tuve un rato en el que tuve la oportunidad de viajar bastante este me pasaba mucho que yo intentaba hablar con las personas y obviamente hablar en inglés o sea a pesar de que ya lo entrené bastante y soy mejor de lo que era hace unos años este sigue siendo pues tu segundo idioma ¿no? entonces no puedes como expresarte de la misma manera y quería dar este espacio para personas que su lengua nativa fuera español poder compartir su historia a su manera ¿no? porque por ejemplo si me llegaran a mí a entrevistar algún día en un podcast en inglés pues si podría este defenderme pero sé que no sería lo mismo y no compartiría las mismas cosas que tal vez compartiría en español entonces era como esta intención de ¿por qué es el contenido en español? ¿por qué quiero este dar este espacio a gente que pueda expresarse de la manera más cómoda y fluida para ellos sin duda además la personalidad cambia en otro idioma ¿no? claro totalmente y está muy cool muchas gracias por hacer ese contenido porque es algo completamente necesario en la región como dices no hay no hay esa exposición ¿no? y esa documentación y es una labor muy importante y que la verdad me da mucho gusto que hagas muchas gracias pues sí o sea y justo se va o sea va de eso al principio pues era muy este ajá conectar y tal vez dar a conocerme lo que sea pero ya llegó un punto donde lo vi más como algo historiográfico ¿no? o sea como un archivo de ah quieres escuchar la historia de esta persona aquí hay una hora de esa historia ¿no? tal vez ya no están algunas actualizadas y pues obviamente tengo ganas de volver a hablar con personas donde ya ha avanzado su historia y seguirla contando pero me gusta mucho que por lo menos hay una hora ahí de la vida de alguien en ese programa sí vayan y escúchenlo y también si quieres dar tus redes porque si se van a desconectar ahorita pues mejor que lo tengan de una vez claro pues estoy en todos lados como afk-mario este estoy en twitter en instagram y en mastodon si es que alguien gusta eso este la nueva red social de los de los que no les gustan las redes sociales y pues nada este como dijo fire al principio me he dedicado a hacer mis proyectos personales en cuanto a juegos en el último dos años más o menos y en el 2020 este estuve trabajando mucho con el joven Paul Juan Pablo Riveling que creo que ya lo sí ya lo entrevistaron aquí no me acuerdo qué episodio fue pero creo que fue el tercero ¿no? algo por ahí este ajá entonces estuve trabajando con él en hacer este varios videojuegos entonces tenemos una página de Itch que igual es afk-mario-mitch y tenemos ahí tres juegos bueno cuatro pero uno está medio no terminado este ajá bueno y el el que más me gusta hasta ahorita es Pulproc que es como un Tetris este platformer que pues es como un un brave puzzle platformer quisiera yo creer no andes diciendo que es un brave porque no vas a llegar no 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 es cierto no es cierto es un juego chiquito es una ranita sí para poner en contacto a la audiencia hicimos este club de pico 8 que pico 8 es una herramienta ahí como muy chiquita y se ve pixel art porque si entran no van a esperar a ver algo muy moderno se ven se ven como juegos de pues es de 128 por 128 ¿no? y es en pixel art y pero son muy buenos juegos en particular creo que de todos los que salieron en el club que sí se han de haber hecho unos como 50 a lo largo del año este los que hicieron Mario y JP fueron de los de los más decentes porque era más como por exploración personal y pocos los terminábamos formalmente y Mario y JP sí se echaron esa chamba de hacer algo bastante bien producido y tenerlos allá afuera entonces sí vale la pena echarle un ojo y otra cosa Mario que tampoco mencionamos ni al principio ni en ningún momento pero pues eres fundador y administrador de esta comunidad en Discord de desarrolladores de juegos en español que se llama Indies este y pues ahí andamos luego cotorreando de desarrollo por si a alguien le interesa seguro en las redes sociales de Mario lo pueden encontrar este pero vale la pena para que entre sí justo sí este sí hace poco abrí la página o sea tenía el dominio desde hace mil años y hace poco ya este me atreví a hacer algo pero ahí está en indie guiones se los ponemos en la descripción para que no se sí ahí está como la liga del Discord por si alguien quiere unirse y para los que les interesa la industria de videojuegos este ahí sí está mucho más enfocado en México y una cosa que hemos estado haciendo últimamente que me gusta mucho es como un newsletter semanal en el cual hablamos de lo mejor que se compartió en ese Discord entonces digo si no son muy de mensajes instantáneos todo el tiempo porque pues puede llegar a ser muy ruidoso este los invito a que consuman ese eso está muy bien es una buena es una muy buena labor eso y disfruto de hacerlo porque justo es esa manera de yo también como ver si algo se me pasó o hacer esa recopilación de información históricamente está ahí como el calendario semana a semana pueden verlo y el más reciente también sí ya llevamos como tres meses haciéndolo entonces ya se han juntado varios pues muy bien y van a ver todos los links a este podcast y a muchas otras cosas ahí y es una buena manera de también ver lo que está haciendo la comunidad de desarrollo este videojuegos a nivel nacional porque es abierto en español pero el noventa y tantos por ciento de la gente que está ahí somos mexicanos y pues ponen sus links sus trailers sus cosas en desarrollo sus twitters etcétera entonces sí es una buena manera de verlo de manera muy ágil y se ha compartido muy o sea lo que ajá una de las partes que más me gusta es que hay un nivel de recursos que se comparten muy alto como que ya es gente que está haciendo juegos actualmente que siempre encuentra como tutoriales o artículos o reseñas sobre sobre varias cosas que van encontrando y siempre encuentras algo interesante ahí en cuanto no y qué bueno que hagas ese histórico porque normalmente en redes sociales se pierde todo no hay un no hay un archivo sí y sí es justamente esa decisión porque yo estoy como en 40 discursos o sea pelo 3 y pues o sea justo me gustaría me gustaría que hubiera eso en todo a ver qué fue lo que pasó pero está difícil o sea yo entiendo que es algo complejo pero sí pues por eso por eso lo hago y bueno si en algún momento tienen alguna duda o de lo que hago lo que estoy haciendo tengo una página web que la procuro mantener actualizada que es el lugar.co que también supongo que lo van a poner en la descripción pero pues sí ahí siempre están como actualizadas las cosas que estoy haciendo bueno a veces no tan actualizadas pero tan actualizadas como la vida nos deja es muy difícil actualizar un sitio sí sí Fireberg ya hace poco justo porque estaba viejísimo entré a explorar algo y fue como de oye esto es como de hace 3 años ¿qué te pasa? ya has hecho un montón de cosas nuevas y no se ve sí pero pues ahí ahí estoy es que uno siempre los actualiza de bomberazo nada más cuando llega un Fire a criticar lo actualizé antes de entrar al podcast porque Fire me pidió que escribiera la bio entonces también por eso se leía ahí medio rara porque primero le hice en inglés para mi página y luego medio traduje ahí como pude para eso a falta que me critique JunkerHQ este Fire todavía no pues no hay mucho que criticar gracias gracias ya eso es suficiente crítica oye si hay contenido yo si me he metido y si hay bastante yo ni tengo por eso para evitar para evitarme estas cosas prefiero estar no tengo cola que me pisan si no existo en esos espacios pues bueno creo que creo que por la parte de no spoilers lo dejamos hasta aquí pero solo quería mencionar una un par de cosas que encontré mientras estaba investigando una es que justo el el artista este tuvo una entrevista y le preguntaron como de qué tanta libertad tenía él como de proponer cosas y dijo mira no muchas pero este las los este cañones de nubes esas se me ocurrieron a mí o sea como que ajá que antes eran era diferente pero convenció a Jonathan Blow de que si todo salía por cañones porque no las nubes también que el juego está o sea bueno la historia está muy inspirada en dos libros principalmente que son los sueños de Einstein y las ciudades invisibles de Italo ajá este justo y bueno hay una plática por ahí en el internet donde habla más a fondo de esto Jonathan Blow pero una vez que aprendes un poco más de los libros tiene todo el sentido del mundo y otra cosa era que la mecha de los cañones era un elemento muy interesante en cuanto a game design porque bueno si lo juegan hay como unos cañones donde van disparando diferentes cosas y dice pues normalmente en un juego de platformer tú te vas guiando a través del ritmo como que sabes como cuando picar el botón para brincar porque las cosas se van moviendo con cierto ritmo entonces te vas a prender ese ritmo y vas brincando pero con Braid estaba muy difícil porque como tienes que puedes regresar el tiempo pues no el ritmo no existe en cuanto a esto entonces la manera en la que lo resolví fue con esta mecha que tienen todos los cañones donde se va como prendiendo el fueguito para disparar y si lo van como o sea si juegan el juego como a lo largo de todo el juego es algo que se va explorando mucho y es un detalle que siempre está ahí ¿no? o sea como que siempre hay una mecha y siempre la mecánica la afecta de cierta forma y me pareció muy interesante que es lo que te da la y puedes jugarlo sin ello pero te va a ayudar porque es una una guía visual ¿no? claro si te fijas en eso te va a ayudar para resolver el puzzle de cierta forma pues muy bien ¿algo más antes de? no 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 ya ya se me acabaron mis datos curiosos ok pues entonces ahora sí pausenle aquí los que no lo han jugado y no quieran spoilearse sobre lo que pasa al final en la parte de la historia y bueno sí creo que a mí en particular lo que quería mencionar ahí mucho es como o sea la historia a simple vista es algo muy sencillo ¿no? digo si no te clavas en la textura de los libros y lo ves como muy superficial es salvar a la princesa pero al final tiene esta bola curva que recontextualiza todo lo que estuviste explorando y viendo que a mí o sea es el impacto que creo que mencionabas Mario ¿no? que me gustaría saber pues cómo lo sentiste en el momento ¿nos la puedes describir la escena y qué piensas? claro pues justo en el último nivel bueno en primera el último mundo que abres de Braid cambia mucho de cómo estás jugando ¿no? creo que las puertas están invertidas o sea como que en lugar de empezar en la que está más a la izquierda empiezas hacia la derecha y vas como caminando hacia atrás y es como el tema de todo ese mundo de ir regresando en el tiempo y es algo que siempre está hablando como en los diferentes mundos de o sea el personaje principal desde el principio te dice que tenía una princesa o bueno una pareja y que se arrepentía de sus errores y que quería como esta manera de pues como todos humanos de regresar el tiempo y repararlos ¿no? y a través del juego vas aprendiendo como esa no es la solución muchas veces a los problemas como a través de tus de tus errores es que vas aprendiendo y que vas mejorando ¿no? y al final del juego es como este mundo donde se trata mucho de regresar el tiempo bueno como todo el juego pero regresa mucho el tiempo y va regresando todo y empieza como el final final o sea como el último nivel del último mundo con la princesa está siendo como agarrada por un este como caballero grande que parece ahí medio malvado y ella dice ayuda ayuda y entonces como que todo el nivel es tú intentando como que ella está en un nivel superior y tú en o sea como arriba de ti y tú estás como en una cuevita abajo y siempre te mueves hacia la derecha intentando como llegar a esa parte de arriba de ella ¿no? y entre más vas avanzando este como que ella te va ayudando abriéndote como diferentes jalando diferentes palancas para abrir puertas para que puedas pasar y como liberándote del camino y ya cuando llegas como al final del nivel o hasta el punto más hacia la derecha este resulta ser como una casa o una habitación este donde hay como una una pared de de vidrios donde está durmiendo la la princesa y ahí es cuando creo que no puedes hacer nada hasta que presionas no tienes opción ¿no? tu única opción es regresar el tiempo justo tu única opción es regresar el tiempo entonces dejas aplicado a shift y te das cuenta hasta con la música ¿no? porque toda la música todo el tiempo estuvo corriendo en reversa mientras estabas jugando este nivel y ahí es cuando empieza a sonar bien porque ya está corriendo como en como realmente iba el el flow del tiempo ¿no? y es cuando te das cuenta que todo lo que jugaste fue la reversa de lo que realmente pasó y ya que lo ves desde la otra perspectiva de o sea como invertido el tiempo te das cuenta que realmente no es que ella estuviera este escapando de este ser del principio y y tú fueras como a rescatarla sino que más bien estaba escapando de ti y esta este caballero que viste al principio la está rescatando de ti ¿no? porque tú eres una o sea pues una persona que no es buena para ella de alguna forma entonces y en lugar de estarte abriendo las puertas te estaba bloqueando el camino ¿no? ah justo justo sí como que regresas en eso te tira todo un montón de te está estorbando luego llegas a la parte y dice ayuda ayuda llega este caballero y se la lleva ¿no? digo que también como dato alterando esa narrativa al principio el texto de él es en rojo al revés y cuando lo corres correcto ya es en verde ah eso no me acuerdo pero sí y bueno o sea una de las cosas que más me gustó de ese final o sea independientemente de que tiene este o sea como este plot twist ¿no? que creo que te impacta muchísimo pero una de las cosas que a mí me gustó muchísimo fue que pudo haber sido un cutscene pero o sea está o sea como que todo el trayecto que tú hiciste es el que se regresa en el tiempo o sea como que sí guarda guarda todos tus movimientos entonces sí se siente como algo que tú hiciste y no tanto como nada más como ah pues en esto se desarrolló la historia ¿no? como que en todo momento es algo que tú estás haciendo y es algo que pasa como en muchas partes del juego o sea hay una parte donde por ejemplo tienes que regresar el tiempo pero se queda como una copia tuya es una mecánica cada nivel tiene una mecánica ¿no? ajá como alrededor del tiempo y justo esto es como se va creando una copia tuya y para poder pasar el puzzle o para poder seguir tienes que matarte a ti mismo o sea como que ajá sacrificarte luego regresar el tiempo y entonces se muere como una versión tuya pero o sea y como que tiene todas estas analogías a lo largo y ese nivel en particular por ejemplo esa mecánica se basa en la posibilidad de los futuros alternos ¿no? si tomas una decisión ¿qué sucede? o sea siempre se queda la duda en una persona de ¿y si hubiera hecho esto? entonces la mecánica del juego justamente explora el hubiera donde las dos cosas existen en paralelo por un cierto tiempo y tú recuerdas esa ruta la dejas como grabada y te puedes ayudar en esos dos dimensiones paralelas de tiempo para resolver los puzzles ¿no? y este particular que menciona Mario pues tienes que suicidarte en esa vida alterna para que tu otra vida sí tenga un futuro ¿no? claro y es estas decisiones que te hace hacer el juego en todo momento y como que nunca o sea nunca te lo pone tan explícito como ah te tienes que matar ¿no? sino que es algo que de repente descubres y es como ah me tengo que matar ¿no? y o sea siento que le o sea le da mucho peso a todas las cosas y justo regresando como al final es esto de ah no nada más es o sea me está poniendo una escena pregrabada del regreso del tiempo ¿no? para explicarme esto o sea es un nivel muy sutil pero pues está este poniendo en reversa todo lo que yo hice ¿no? o sea lo que yo jugador en ese momento hice no lo que hizo otra persona entonces como que siento que todos esos pequeños detalles o sea son las partes que que me encantan de este juego y es lo que hace que que me impactara tanto en cuanto lo jugué y o sea y que me sigue causando muchas o sea como mucho sentimiento el jugarlo ese tipo de game design me gusta hay pocas digo hay varios ejemplos pero pocos me vienen a la mente en este momento en particular Braid es interesante porque en el diseño de niveles te forza la mano a que esa sea la solución ¿no? claro y no solo narrativamente sino también mecánicamente algunos ejemplos es lo que dice mucho Jonathan Blue como de el lenguaje que hay en game design ¿no? de cómo explicarte algo a través de de gameplay y creo que es algo muy difícil de hacer y es algo que él siempre intenta hacer y lo hace bastante bien y fíjate es algo muy muy difícil de hacer efectivamente cuando conceptualmente o sea yo más bien yo creo que su herramienta principal es que conceptualmente hay un sustento de un mensaje que quiere dar pero de manera secundaria y que muy poca gente lo toma como tal porque siempre existe una barrera contra este concepto es utilizar los lenguajes formales y las matemáticas porque de lo que estás hablando particularmente es que el game design es un lenguaje formal en el cual tienes libertad de expresión y cuando tu lenguaje formal tiene suficiente libertad de expresión para representar contradicciones o representar ilógicos entonces tienes suficiente poder para llegar a a mecánicas que puedan ser más trascendentes ¿no? que sean más interesantes yo no yo no me dedico a esto pero lo estoy viendo nada más como el nivel matemático de forzosamente el un juego es un conjunto de reglas en el cual te estás moviendo y si puedes hacer una exploración dentro de esas reglas y esas reglas se pueden llegar a torcer romper o estirar ¿no? pero a final de cuentas son reglas matemáticas que están corriendo dentro de código y mucha gente cree que eso es rígido cuando puede dar nacimiento a estructuras hermosas como los fractales ¿no? que este juego tiene muchísimo ese tipo de estructura no necesariamente fractal pero sí definida a través de las acciones que son emergentes en el gameplay ¿no? sí y bueno una de las cosas que leí de Jonathan Blum en una bueno en un Reddit de Ask Me Anything pregúntame lo que quieras este él ha dicho en varias pláticas como de ah cuando hagas un videojuego no te claves o sea no agarres de referencia nada más videojuegos ¿no? sino intentas salirte de ese medio y buscas referencias en todos lados en todo tipo de expresiones artísticas ya sea literatura películas música lo que sea o en cualquier otro lado ¿no? y alguien le preguntó como en su en su raid bueno si o sea si dices eso ¿cuál fue tu inspiración para los puzzles de Witness su segundo juego? dijo bueno para los puzzles no tanto o sea para el juego en general sí o sea como el ambiente y todo sí hubo mucha referencia de otras cosas pero para los puzzles como tal yo creo que solamente las matemáticas se ve que que Jonathan Blow o sea es un matemático de corazón ¿no? o sea como que es un tema que le interesa mucho y se ve que lo ha explorado muchísimo en sus juegos y justo en Braid es eso es como o sea cuando dijiste al principio Fire como que difícil hacer o diseñar estos niveles creo que lo dijo como una vez que tuve como voy a jugar con el tiempo fue cosa de investigar como más sobre el tiempo y a partir de ahí empezaron a salir las mecánicas solitas o sea la parte difícil no fue tanto diseñar el juego sin hacer el juego total pero las mecánicas empezaron a salir porque me basé en todas las leyes que ya existen de los puzzles en el contexto con el tiempo ¿no? ajá o sea está cómo afecta la gravedad al tiempo ¿no? y la cercanía cómo se afecta el espacio-tiempo cómo afecta la distancia del espacio al tiempo cómo afecta las memorias los recuerdos ¿no? y son esas ideas que te van generando mecánicas en cada uno que bueno eso implica una creatividad en cómo conviertes esas ideas pero es lo que decía tienes un concepto y a raíz de ese concepto ya solo generas reglas puede o no que lo pienses como matemáticas pero creo que de fondo aunque estás digo las matemáticas son el lenguaje que utilizamos para describir nuestra forma de pensar y son una herramienta que si pules te puede ayudar muchísimo y muchas veces nosotros cuando diseñamos algo no usamos lenguajes formales para escribirlo y nos gusta entrar directo a la a la acción ¿no? pero a veces nos complicamos las cosas y llegamos a una solución matemática sin darnos cuenta y puede servir hacer ese análisis cuando tienes el interés pero mi mi intención con esto es decir es más bien no le tengan miedo ¿no? al lenguaje matemático sí ¿no? o sea yo creo que justo hay varios ejemplos de arte o sea que parte a partir de reglas matemáticas ¿no? o sea como de mucha gente que encontró dentro de las matemáticas una manera de expresarse este muy o sea como muy útil y única en sí misma como para para justo verlo como algo que no puede ser artístico y justo las matemáticas no son cuadradas ¿no? son muy abiertas solo vean juego de la vida o sea hay miles de cosas que describen esto ¿no? no tengo que subrayárselos son tan abiertas que no caben en los márgenes de esta libreta y bueno otra cosa como justo lo dijo Artemio de estas varias mecánicas por ejemplo está otra que es la del anillo ¿no? el anillo de compromiso que si te acercas a él se alenta el tiempo y creo que lo dice al principio en los libritos que están en el nivel este de cómo cambia tu percepción del tiempo dependiendo de las cosas en las que tienes cerca y creo que también o sea es otra de las razones por las cuales Blade es de mis juegos favoritos y es como creo que hay varios ejemplos de juegos que tienen mecánicas interesantes pero que no van no intentan ponerle este lado personal al juego y lo dice Jonathan Blow en Indie Game the Movie ¿no? como el juego indie tiene esta libertad de poderle poner algo muy personal dentro de él y justo no es algo pulido o sea si tú juegas Blade no es este juego perfecto en el cual las colecciones están perfectas y cada esquina está como redondeada para que no te haga daño sino que hay cosas muy personales y muy hechas para que tú sientas algo a través de jugarlo y creo que o sea si y justo si te si te interesa lo suficiente o si conectó contigo lo suficiente el juego vas a llegar a ese punto donde vas a querer leer los libros porque va a ser como quiero entender como o sea que es lo que me está diciendo esta persona con todo este diseño que ya me eché ¿no? con todo este nivel que jugué ¿qué otra cosa me está diciendo esta este porque al final son reflexiones de él acerca de la condición humana ante el tiempo es como filosofía que es otra parte de como es como la matemática expresada en otras formas y a mí se me hace muy raro pensar en en consumir o jugar el juego sin leer estas cosas porque es como están ahí por una razón si no no estarían y entiendo que la gente luego es como voy a esquipear todos los scot scenes y voy a brincarme los no quiero texto quiero solo la acción pero pues hay juegos que se prestan para eso pero creo que hay otros que si tienen algo que decir que vale la pena hacer la inversión de tiempo para consumirlo otra cosa que estaba yo pensando del final también y no sé qué tanto se haya en su investigación que yo no lo conecté pero en algún otro momento como di con esta teoría de que el juego se trata sobre la bomba atómica porque después del final viene esta frase que es muy icónica de eso y entonces como que mucha gente ha reinterpretado el final como que en realidad la chica la princesa es la bomba y Tim es un científico que Tim es el personaje principal es un científico que está como llegando al conocimiento y que por eso tiene que ver con el tiempo y otras tantas cosas que llevan a eventualmente desarrollarla y pues se ve como una explosión al fondo en ese después como en el atardecer ese que se ve donde están quemando ciertas cosas por eso hacen como eso y Jonathan Bloch creo que hasta la fecha ha dicho como pues hay un montón de interpretaciones y esto está abierto a drede no hay más lo que sea que te diga está bien digo porque si hay una referencia ahí al final de una frase pero digo lo que sí queda claro es que la chica puede ser una metáfora de cualquier meta en donde objetificas la meta como el fin sin tomar en cuenta el camino y eso es lo puedes metaforizar a donde quieras claro si yo como lo vi o sea porque me acuerdo que acabé Brady después de eso llegó un amigo y me dijo lo de la bomba atómica y como que en ese momento no me había clavado tanto a leer los libros ni a como entender la parte justo de como la historia de lo que estaba intentando decir Jonathan Bloch en eso entonces como que nada me quedé con ah pues sí supongo que sí o sea alguien de internet ya dijo que que eso es de lo que se trata el juego entonces pues está interesante y ya como últimamente leyendo un poco más justo Jonathan Bloch dice como pues es uno es como un ejemplo de todos los temas que estoy hablando en el juego pero no es eso el juego o sea como que no es el no es como que ya todo lo que quise decir nada más era como ah es plot twist es la bomba atómica sino que simplemente era un ejemplo de de todas estas este ideas que está proponiendo sobre la condición humana sobre el tiempo y que estaba ahí pero justo como que sonaba muy y es una de las cosas que él dice que es lo que intenta cambiar como de no quedarte con la solución más ah es solo este entonces ya entendí todo o sea como que los problemas siempre suelen ser mucho más complejos y la interpretación de de braid y de arte en general es pues no más o sea no hay o sea es muy difícil que solo tengas el esta es la interpretación correcta y todas las demás no y dice que justo esto se basó en los libros de ciudades invisibles y bueno en esta parte de la interpretación de que Calvino siempre intentaba eso como no no dejarte con una idea perfecta y clara de qué es lo que estaba intentando decir sino siempre estarte tú preguntando y cuestionando intentar escravar un poquito más y creo que eso es muy o sea toca mucho con el juego ¿no? donde de nuevo no se trata nomás de los niveles o la historia sino y no es nomás como te voy a enseñar cómo se hace y ya lo sabes sino es tratar de meter semillas en tu mente que te lleven a caminos diferentes como que en sí justo se trata del camino y como de leer y de hacer esa introspección y lo que tú te lleves hacia adelante es lo que está tratando de decir el juego porque por lo que interpreto de sus palabras donde se expresa suena muy como pues lo que quiero decir está en el juego es lo que el juego es no es un mensaje claro como no es un número una respuesta no es una historia es el juego es todo lo que he querido decir y no hay manera más que si lo consumes todo y lo que se vaya y lo que estoy diciendo es lo que te llevas tú después de eso que es algo muy artístico de interpretación también pero ajá no es tan sencillo pues no es tan sencillo como ah claro ya sé la respuesta ya era 42 y vámonos hay varios juegos que ya hablaremos que tienen este tipo de final en donde más bien es una pregunta abierta de cuestionamiento y ese es yo creo que el resultado más interesante puedes tener interpretaciones hay consensos de interpretaciones hay una lectura superficial que es completamente evidente pero lo demás es más bien que te deje pensando eso es lo más importante te vayas con un montón de ruido en la cabeza sí para que a cada quien le va a aplicar distinto algo que yo casi no consumo música cantada y es tal vez por esto porque no conecta conmigo de esa manera porque las letras suelen ser tan genéricas que pueden significar cosas distintas para cada persona pero ese es su atractivo sí no es el tarot pero como los signos son cosas que están dichas ahí ambiguas que le pegan a todo pero aquí sí hay intención allá también hay intención hay gente que hace dinero sacar baro pues sí pero aquí digo aquí la secundaria sí era sacar dinero pero pero no es la primaria pero bueno sí me gustó mucho qué bueno que nos dimos el tiempo de explorar y de platicar estas diferentes cosas creo que vale la pena y es algo que la audiencia nos ha pedido varias veces como no se detengan háganlo y a lo mejor esa es la manera como dejarlo hasta el final y con una pausa clara para que la gente que no quiere no tenga que estar con miedo y la gente que sí estos son los libritos de de Brave o sea si querían clavarse más aquí está si no se puede la vez quedado hace medio ándale exacto nada más que flojo lo hicimos de nomás dejarlo ahí al final y hay que esconderlo con unos puzzles esa conversación está metida en otro disco pero en otro lado si la quieres conseguir tienes que pagar el Patreon pero bueno creo que ahora sí ya es todo de lo que queríamos hablar de Brave creo que sí pues bueno muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias Mario por compartir tu tiempo y hacer todo el trabajo que sabemos que esto requiere y por estar aquí por invitarme me la pasé muy bien me gustó mucho este volver a visitar a Brave y de verdad o sea le mandé una foto a Juan Pablo de mi de mi browser y tengo como 30 videos todavía que tengo por ver de pláticas de Jonathan Blow que me los voy a echar porque los disfruto mucho y disfruté mucho estos días de estarle rascando a este juego que me gusta tanto y pues platicar con ustedes siempre está a gusto este Fire ¿cuáles son tus redes? ah pues yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram ¿tu Artemio? yo como Artemio en Twitter y joncarachico.net ahí están mis mis escasos proyectos que Fire dice que no tengo nada no si tienes un montón como no 20 años tiene tu página nomás que no la quieres llenar no si es una flojera hacerlo lo sé odio hacerlo como te digo nada más los hago de bomberas queda muy bien pues muchísimas gracias Mario muchísimas gracias Artemio a la audiencia que llegó hasta acá coméntenos de nuevo y donde nos estén escuchando si llegaron hasta acá este pues dejen comentarios reviews compartan que nos ayuda mucho para seguir con la emoción digo lo hacemos por gusto nada más personal pero si nos llena acabamos de ver un fanart que hizo alguien que nos sigue y nos gustó mucho también el de Katamari si muy bonito muy bonito bueno muchísimas gracias gracias y nos estamos viendo hasta luego y nos vemos Gracias por ver el video.